Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que lo escuchaba a Matías, lo escuchaba a Pablo, a Diego, a Daniel. Lo primero que me venía a la cabeza de encontrarnos todos acá es qué importante que es la unión. Acá estamos sector público, sector privado, sector privado, nación, provincia, empresas del Estado, todos coordinados con un objetivo. Nos unimos todos aquellos que creemos que el turismo es uno de los sectores vitales de desarrollo económico de la Argentina para buscar un récord. Así como otras veces nos unimos para buscar éxito en lo deportivo, hoy nos unimos para decir que tenemos que batir el récord histórico de visitantes extranjeros en estas vacaciones de invierno en la Argentina y nos lo propusimos entre todos por dos cosas. La primera porque turismo y gastronomía son una industria sin chimenea que genera y genera y genera empleo permanentemente y la verdad es que desde la salida de la pandemia vemos el crecimiento y sentimos orgullo y vértigo porque creemos que es importante sostenerlo y mejorarlo. Nos unimos porque entendemos que además, si trabajamos juntos, podemos planificar el desarrollo de cada uno de los vuelos a las distintas regiones de la Argentina con las ciudades, con las provincias, pero a la vez planificarlo con el transporte automotor, con el transporte ferroviario, vender destinos de una manera combinada, aumentar la cantidad de días que el turista extranjero se queda en la Argentina. Nos unimos porque esos dólares que aspiramos a juntar con la temporada récord son dólares que van a servirnos para dos cosas muy importantes de este momento de la Argentina. Primero, tratar de paliar el drama que en términos macroeconómicos nos generó la sequía. Imagínense que de un día para el otro a la Argentina le desaparecieron de su proyección de cuentas, de reservas y fiscales, 20.000 millones de dólares. Cada dólar de más que junta el turismo, cada dólar de más que junta la industria, cada dólar de más que junta la minería o la energía, nos ayuda a superar una crisis que de alguna manera la tenemos que trabajar unidos para tratar de superarla. Pero además, trabajamos unidos en la idea de defender al turismo como uno de los vectores de desarrollo económico de la Argentina. Porque en definitiva, cuando discutimos modelo de desarrollo de país, siempre ponemos sobre la mesa la energía, la minería, la agroindustria, la economía del conocimiento y el turismo. Como los grandes vectores de desarrollo económico para la Argentina. Y la Argentina, por destinos naturales, por recurso y por calidad de servicio, claramente es un actor competitivo desde el punto de vista turístico. Pero eso tiene que venir acompañado de un rol central del Estado. Y en estos días en los que pensamos el futuro de la Argentina, me parece que es clave que cada uno de los que pretendemos seguir llevando adelante la tarea de gestionar, marquemos qué pensamos sobre este sector. Nosotros creemos en el previaje como motor e instrumento de desarrollo del sector y sobre todo de nuevos destinos. No lo consideramos un gasto. Lo tuvimos que pelear con el fondo a la hora de la planificación del 2023 y lo hicimos convencidos. ¿Los demás piensan lo mismo? Nosotros creemos que Aerolínea de Bandera, que Aerolíneas Argentinas, es de alguna manera el instrumento de promoción y desarrollo y conectividad del octavo país del mundo en tamaño. Y la defendemos y la queremos ver crecer y la queremos ver equipada y equilibrada, porque es de alguna manera una de las banderas de la Argentina en el mundo. ¿Pensamos todos igual? ¿Estamos unidos los argentinos para defender nuestra aerolínea de bandera, para seguir pensando, planificando la extensión del ferrocarril como una forma de acoplar al turismo interno y al turismo receptivo nueva oferta y nuevos destinos al transporte automotor? Una turbina, como es el turismo, necesita que todos aquellos que intervienen en el proceso para darle energía, para generar velocidad, para pensarla en términos de potencia, pongan su granito de arena. Apelamos a eso, a que unidos, trabajando juntos, la Nación, la provincia, los municipios, el sector público y el sector privado, sigamos ofreciéndole a los argentinos el previaje, ofreciéndole a los extranjeros que nos visitan la mejor calidad, los mejores paisajes, el mejor servicio y competitividad cambiaria. Pero también apelamos a que sea sobre la base de un sueño de país receptor de turistas para generar dólares, para fortalecer nuestras reservas y para hacernos un país independiente. Cada dólar que juntamos de alguna manera nos hace más libres. Un objetivo, un sueño de los argentinos tiene que ser que esas enormes poleas de transmisión económica y de generación de recursos se transformen en naves insignias en las que todos estemos comprometidos. por eso yo le quiero agradecer a Matías, al equipo del ImproTour de Marca Argentina, le quiero agradecer a todo el equipo de migraciones porque queremos recibirlos y bien y rápido a los turistas extranjeros, a todo el equipo de transporte, le quiero agradecer obviamente Aerolíneas porque es nuestra bandera, es una de nuestras banderas en el mundo, en el mundo y de alguna manera invitar a todos, a todos los actores del sector a que trabajemos unidos pensando en dos cosas, la primera, que nos pongamos como objetivo batir nuestro récord histórico en esta temporada de invierno para que vengan al mundo, para que vengan a la Argentina más turistas del mundo y para que todos los argentinos puedan recorrer nuestro país pero sobre todas las cosas para que tengamos la capacidad de proyectar este sector para el mediano y largo plazo. Más aerolíneas, más previaje, más conectividad ferroviaria, más conectividad de transporte, más Estado articulando con las provincias y los municipios y con el sector privado como gran jugador porque en definitiva es el camino para transformar a la Argentina definitivamente en un destino receptor turístico que nos haga fuertes económicamente y que nos siga generando trabajo de calidad para los argentinos. Muchas gracias, gracias Matías y quiero por último hacerle una observación porque vi la presentación de la ruta natural que la firmamos con Matías tiene financiamiento del BID pero Malena no me va a dejar volver a casa si en el video no aparece Tigre así que te pido que en el próximo video pongamos a Tigre que además es destino complementario de esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.